Oye mami soy yo otra vez He soñado tenerte conmigo, he despertado con los brazos cruzados Pensando, pensando, tenerte conmigo y creyendo que estás junto a mí Desde ese momento estoy sufriendo, estoy sufriendo porque estás lejos de mí Mi corazón, trate más fuerte, trate más fuerte porque estás lejos de mí Oh mi amor, ay mami Oye yo te canto de corazón a corazón ¿Qué sabes mami? ¡Vame mambo, vame mambo! La noche se hace larga si no estás, el tiempo no lo entiendo si te vas Pensando, pensando, tenerte conmigo y creyendo que estás junto a mí Desde ese momento estoy sufriendo, estoy sufriendo porque estás lejos de mí Mi corazón, trate más fuerte, trate más fuerte porque estás lejos de mí Mami, mi amor, yo te extraño, vuelve a mí ¡Vame mambo! ¡Vame mambo! ¡Ajá! 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 Mueve la cintura, mueve la cadera Cinturita mami, cinturita papi Caderita nito Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Cinturita mami, cinturita nito Mueve la cintura, mueve la cadera Es la cosa